Hola, muy buenas tardes. Feliz martes, santo y party, hueleando con vos. Aquí estamos otra vez en nuestra cita de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, transmitiendo desde Telemedellín, desde el Canal Parque. Esto es Carrera 43F1860. Aquí pueden venir a disfrutar del parque todos los niños, jóvenes que están en vacaciones y además venir al Tour Telemedellín completamente gratuito si llaman a la línea telefónica 4489590, extensión 115. Entonces, hasta el domingo el Tour Telemedellín es gratis para que vean cómo se hace la magia de la televisión. Este consultorio de Telemedellín es para que ustedes se comuniquen con nosotros a la línea telefónica 2686033. Todos los días tenemos un tema diferente, una persona especializada en el tema, donde podemos hablar de ciudad, de temas jurídicos, de salud, de salud emocional, bueno, de diferentes temas que esperamos que les sirvan muchísimo a ustedes, como a nosotros también nos han servido. Andrés Felipe, muy buenas tardes. Party, hueleando con vos. Party, hueleando con vos, Natalia. Party, hueleando con vos, con cada uno de ustedes. Sí, esos televidentes fieles, imagínense uno en Semana Santa, bien juicioso, que todavía no se ha ido a descansar, o de pronto sigue cumpliendo con sus labores, porque mucha gente nos ve por otro medio, digamos un medio digital. Ellos utilizan la página triple E, www.telemedellín.tv y se conectan desde donde estén. Entonces, gracias a todos ustedes que son tan fieles con nosotros aquí en Party, hueleando con vos. Sí, señora, efectivamente, como usted lo dice, qué rico uno tener un espacio donde además de tener voto y poder llamar a una línea telefónica 268-6033, la reiteramos para que se la aprendan y siempre la utilicen. Pues también, con esa variedad de temas que estamos ofreciendo, incluyamos, por ejemplo, esos trámites, esos trámites de ciudad. Y esos trámites que muchas veces nosotros así los conozcamos y los realicemos, pasan desapercibidos para nosotros, porque muchas veces dejamos pasar los detalles que están ahí, a la mano. Nos estamos refiriendo específicamente a la factura de los servicios públicos. Natalia, mire, yo ahí es un mea de culpa porque soy uno de esos ciudadanos que muchas veces está diciendo ¡Ah! Pero es que yo todavía no he podido entender, entonces, porque unas veces los servicios vienen por tal valor, otras por otro valor. Entonces, pues, cuando le explican a uno, no, es que hay unos ciclos, ahí no todas las facturaciones corresponden al mismo periodo. Entonces, a uno va diciendo, bueno, es que me ha faltado prestar un poquito más de atención. Y hoy, es lo que queremos en Parigualando con Vos, hacer un paso a paso para conocer esa facturación, esa factura más bien, y qué es lo que nos están facturando en cuanto a servicios públicos. Y adicional a eso, hay una motivación muy importante que quieren resaltar nuestros invitados. A usted que le gustan las redes sociales, me imagino que se ha dado cuenta por ahí que hay muchas personas que empiezan entonces, por ejemplo, en Twitter. No, entonces, es que vean, nos están subiendo los servicios públicos. Claro, eso es por Hidroituango. Será realidad. Eso es mito o realidad. Eso también lo vamos a resolver ahorita en Parigualando con Vos. Entonces, no se desconecten. Pero para que le demos paso a nuestros invitados, Natalia, esos servicios sociales que tanto nos gustan a nosotros. Falta algo por decirles. Además del Tour Telemedellín, que como les dijo Natalia, está gratuito, también tenemos pases dobles para el aeroparque Juan Pablo II. Resulta que el viernes tuvimos aquí invitados de Metroparques y nos dejaron esos pases dobles para las personas que nos llamen y nos digan, sí, yo quiero ir al aeroparque Juan Pablo II hasta este domingo. Entonces, Natalia, por favor, iniciemos con nuestros invitados. Ah, bueno, no sabía que todavía nos quedan boletas. Han rendido muchísimo. Sí, señora, solo para este lugar. Solamente, y queda solamente un pase doble para el Parque Norte y seis pases dobles para el aeroparque Juan Pablo II. Entonces, pilas, pues, nos llaman, pero vengan por los pases dobles para que no se nos queden aquí. Recuerden que los tienen que reclamar en la tienda Telemedellín de 12 a 6 de la tarde. Entonces, ahora sí, vamos a seguir aprendiendo porque ya habíamos hablado de este tema en otras ocasiones, pero aquí seguimos aprendiendo en Pariveleando con Voz sobre la factura EPM. Y para eso, entonces, llamamos primero que todo a Didier Ruiz. Didier nos ha acompañado varias veces en Pariveleando con Voz y es el jefe de la unidad a clientes, de educación a clientes y comunidad de EPM. Didier, muy buenas tardes. Bienvenido, Pariveleando con Voz. Él va como muy despacio, como muy tranquilo. Es que él ya es como de la casa, Pariveleando con Voz. Como voy a la nevera primero, me siento, ¿qué hago? Me tomo el tinto primero. Yo creo que él estaba mirando, era el tinto. ¿Cómo estás, Didier? Pariveleando con Voz. Natalia, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, Andrés. Buenas tardes, Pariveleando con Voz. Sí, señor, bienvenido. Y también va a estar acompañado por Esteban Betancourt, el ex profesional de la unidad de educación al cliente y comunidad de EPM. Esteban, también bienvenido a Pariveleando con Voz. Están ustedes en su casa. Muchas gracias. Hola, Andrés. Natalia, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros muy contentos porque a diferencia de usted, Andrés, yo sí estoy muy juiciosa con mi factura EPM y cuando está llegando estoy revisando. ¿Sabe qué? Sobre todo en la educación, en mi familia, reviso si subo los consumos. Hay unos colores que ahorita nos van a explicar. Entonces, estoy mirando si me subo el consumo, si el agua sí la estoy manejando bien, si la electricidad o si no empiezo por la noche. Apaguen, pues, las luces de la casa. No dejen la ducha abierta porque así es que todos podemos mejorar nuestra economía en nuestras casas. Para la próxima venidita me comprometo a que eso mejora. O sea, que en una semanita estaremos hablando. Exactamente. Bueno, empecemos hablando entonces de esa factura EPM nos llega cada mes. ¿Ustedes cómo la definen? ¿Cómo definirían entonces la factura EPM? ¿Qué es lo que cobramos ahí? Ok, Natalia. Sí, la factura llega cada mes, pero no a todo el mundo le llega el momento. Sí, hay un esquema por ciclos que lo que pretende es aprovechar los recursos humanos en este caso. La factura es el resultado de la lectura que hace EPM de los medidores de cada uno de los hogares de toda Antioquia. Estamos hablando de casi siete millones de antioqueños que atienda EPM para el servicio de energía, pues, principalmente. Entonces, para poder hacer esa lectura se divide todo el departamento por ciclos y de acuerdo a ese ciclo llega la factura a cada uno de los hogares o a cada una de las empresas del departamento. Y yo agregaría algo y es que no a todos los clientes les llega factura. Hoy tenemos en nuestro mercado clientes que son de energía prepago y clientes de agua prepago. Como el sistema es prepago, ellos no les está llegando una factura mensual, sino que ellos cuando van a hacer la recarga de su energía o de su agua en los diferentes puntos después de recarga, ahí ya le imprimen pues como el recibo que hace referencia a cuántos kilovatios se está recargando o cuántos metros cúbicos se está recargando. Entonces es importante también resaltar que hay clientes que les llega la factura que puede ser tanto física como por medio virtual porque hoy también tenemos la opción de que las personas puedan acceder a factura web y otros clientes que tienen energía prepago o agua prepago y pues básicamente imprimen el recibo de pago que es donde pues en el medio de pago es donde les imprimen el recibo que hace referencia a sus kilovatios o metros cúbicos. Esteban gracias por esa aclaración porque entonces eso bueno vamos a ser muy puntuales hoy nos referimos entonces a esa facturación ya sea física o virtual para que conozcamos entonces el formato listo entonces aquí no sería no vincularía tanto a esas personas que ya adquirieron ese servicio como recargando cada uno de esos servicios pero entonces recuerden 268-6033 para que nos llamen y pregunten precisamente sobre este formato sobre esta factura ya insistimos puede ser física o también que les llegue virtual qué servicios contempla y todos esos servicios son de EPM o también integra de pronto otros servicios prestados por otras entidades ok esa es una muy buena pregunta la factura incluye los servicios públicos que presta EPM pero también otros servicios para los cuales EPM sirve como medio de facturación los servicios básicos de EPM son el servicio de energía el servicio de agua y el servicio de gas el servicio de agua incluye el alcantarillado o el saneamiento básico pero adicionalmente en la factura llegan a uno otro tipo de cosas por ejemplo el alumbrado público todo el alumbrado de nuestras calles de las zonas deportivas de los parques etcétera los responsables de ese alumbrado no es EPM sino los municipios en cada municipio es el responsable de definir cuál es la cobertura de esa iluminación y EPM sirve simplemente como medio para facturar este que es un impuesto esa tarifa en particular no la pone EPM la pone el municipio pero también la recolección de residuos y el tratamiento de residuos sólidos cierto en el caso de Medellín tenemos en varias pero cada municipio tiene bajo su responsabilidad digamos que hacer la recolección de sus residuos EPM en este caso también sirve su factura como un medio de recaudo se cobran seguros cierto hay familias que adquieren un seguro para asegurarse de que en caso de que pierdan el empleo puedan seguir pagando sus servicios este también es un servicio que llega en la factura pero que no es un servicio de EPM y adicionalmente en la factura llegan trabajos que EPM hace para las familias por ejemplo la revisión periódica de gas que ustedes saben que cada cinco años por obligación la tenemos que hacer cierto si la hacen a través de EPM EPM la factura como una financiación o las personas que usan la tarjeta somos la tarjeta financiación que la usan para comprar un electrodoméstico un gasodoméstico digamos que la cuota de ese crédito también llega en la factura o sea que la factura es más allá que servicios públicos muy bien 268-6033 para que parigüelemos sobre la factura EPM y la invitación es para que vayan revisen cojan sus facturas y aquí de pronto tengan muchas preguntas mire a veces necesitamos revisar no solamente para hacer quejas y reclamos sino también para entender y educarnos para saber cómo está funcionando la economía de nuestro hogar vámonos entonces para Itagüí Catalina González muy buenas tardes Pariboleando con vos hola ¿cómo estás? muy bien ¿y tú? bien gracias ah bueno adelante mira para aportar sobre el tema nosotros el año pasado tuvimos como una inconsistencia en las facturas y un alto consumo de energía cuando fuimos a EPM para que nos explicaran nos informaron que era debido a unos daños que se habían presentado en la casa unas reparaciones que estaban haciendo y estuvo consumiendo energía a dos días entonces yo pienso que las personas deben estar muy atentas a revisar sus facturas porque hay cosas que uno cree que es de UNE es de EPM que le están robando que no es justo pero cuando uno toma conciencia de revisar las facturas se da cuenta de que si está ahorrando o realmente está gastando energía o agua sin necesidad Catalina excelente tu aporte muchísimas gracias por parivelear con nosotros ¿quién le quiere responder a Catalina o hacer un aporte? Sí, no Catalina muchísimas gracias yo creo que hay algo adicional a lo que menciona Catalina y es que EPM tiene mecanismos que le permiten identificar cuando hay desviaciones significativas ¿a qué nos referimos con desviaciones significativas? cuando el consumo está muy por encima o el consumo está muy por debajo del promedio de lo que venía consumiendo en cualquiera de las dos señales sea que esté por arriba o sea que esté por abajo EPM inmediatamente contacta al cliente y le informa que estos consumos se están dando por encima por encima del promedio o por debajo del promedio y lo invita a que haga las revisiones respectivas porque hay algo también fundamental que tenemos que conocer y es que del medidor hacia adentro es responsabilidad de cada uno de los usuarios entonces es fundamental que ellos estén revisando constantemente sus redes internas sus conexiones sus electrodomésticos para determinar por qué se pueden estar dando estos consumos miren que Catalina lo menciona ellos identificaron que tenían un consumo por encima seguramente también EPM o alguien de EPM los estuvo contactando y al estar revisando sus instalaciones se dieron cuenta que el consumo estaba no en una línea de 210 sino línea 220 y eso hacía que el consumo estuviera por encima pues del promedio y de lo que deberían de estar consumiendo ahora vamos a hablar de cuál es el consumo promedio en el hogar y eso nos va a ayudar como herramienta en cada uno de los hogares para ir determinando cuando mis consumos están muy por encima de un consumo promedio entonces estén muy atentos pues ya saben ya nos anunciaron ahorita nos van a ayudar precisamente a hacer esos cálculos para que estemos muy bien preparados siempre pero entonces tenemos muy pendiente esto para que ustedes tomen papel y lápiz y también los invitamos a que nos sigan llamando a la línea telefónica 268-6033 hoy varioleamos sobre la factura de los servicios públicos de EPM Didier y en esa factura pues es muy común ya creo que las personas son cercanas saben que dependiendo del estrato socioeconómico también se da la facturación que no es lo mismo una persona que está en un estrato superior a unos niveles inferiores eso creo que hay claridad pero en todo caso no sobra el explicar la diferencia y sobre todo teniendo en cuenta algo quién define entonces en qué zonas en qué lugares y cómo se da esa estratificación en la ciudad de Medellín muchas gracias Andrés mire como un compromiso de las administraciones municipales que les impone el departamento de planeación nacional los municipios deben definir las condiciones socioeconómicas de cada vivienda y entonces se creó el mecanismo de estratificación una familia de acuerdo a las condiciones económicas suyas como familia de su propio entorno puede pertenecer a un estrato uno, dos, tres, cuatro o hasta el seis de manera tal de que ese incluso puede ser un mito es que EPM es el que pone los estratos no EPM usa los estratos que le entregan las administraciones municipales para la colocación de las tarifas y no lo hace porque EPM quiere sino porque la regulación dice que la tarifa va acorde al estrato existe Andrés un esquema de subsidios y contribuciones esto buscando justicia social cierto y es los estratos las familias que estamos por los estratos encima del cuarto hacemos una contribución o sea la tarifa media que se aplica en los servicios públicos se aplica al estrato cuatro las familias que estamos por encima del estrato cuatro tenemos un sobrecosto sobre esa tarifa y las familias que están en los estratos más bajos del cuatro el tres, dos y el uno tienen un subsidio cierto de manera tal de que el prestador de los servicios públicos logre un balance entre los de estratos superiores y de los estratos más bajos hablar de la factura EPM no es solamente hablar de esto que nos importa muchísimo es también entender que nuestro planeta necesita que cada uno ahorre energía ahorre agua ahorre gas estamos hablando de la factura EPM estamos pariveleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo pariveleando con vos y seguimos pariveleando con vos hoy pariveleamos de trámites pariveleamos sobre la factura de los servicios públicos de EPM ya saben que este espacio es para ustedes tenemos una línea telefónica 268 6033 268 6033 y les recuerdo o les anuncio para quienes apenas están llegando a la audiencia de pariveleando con vos quienes son nuestros invitados en primer lugar Didier Alonso Ruiz el es jefe de la unidad de educación a clientes y comunidad de EPM y Esteban Betancourt profesional de la unidad de educación al cliente y comunidad de EPM bueno también le recordamos que si ustedes nos llaman y quieren asistir tenemos todavía unos pases dobles para asistir al aeroparque Juan Pablo II entonces eso lo anuncian cuando ustedes nos llamen por favor tenemos llamada telefónica en este momento desde la estrella Julio Alberto Pérez para ir bailando con vos lo escuchamos don Julio muy buenas tardes para el programa tan bueno que estamos viendo yo tengo varias inquietudes por ejemplo para los señores de las empresas públicas por supuesto don Julio aproveche de una vez la primera sería yo tengo más de ocho años todas las cuentas de la energía de EPM las tengo y yo veo que cada mes un mes me sube otro mes me baja y así sucesivamente la otra cuáles son los otros que cobran ahí la otra que aquí en la estrella por ejemplo en mi casa llevamos más de tres meses que el agua está viniendo un poco turbia y llama a una y dice no esté tranquilo que eso no pasa nada yo creo que si uno paga un servicio debe estar limpio porque uno llega y abre la llave y ese es el agua como un poco café no mucho pues pero un poco turbia pues y me perdonan tanta molestia para ustedes y gracias no don Julio como se le ocurre por supuesto que lo van a responder la idea es que aprovechen para que les cuenten cuáles son todas sus inquietudes y que ellos les puedan dar respuesta gracias y un abrazo muy fuerte para usted y para todos los televidentes del municipio de la estrella bueno y antes de responderle que tal si los invitamos a cafecito porque aquí van como de tiro largo como dicen por ahí respondiéndole a don Julio ¿les parece? con puñuelito si puñuelito Andrés traiga pues el puñuelo para la próxima hombre divio no así solito así solito entonces cuatro cafecitos sin puñuelos claro que sí respondámosle por favor sin puñuelos sin puñuelos entonces la primera abstinencia estamos en Semana Santa sí señora más de ocho años don Julio guardando sus cuentas de los servicios y él nota que mes a mes unas veces suben y bajan suben y bajan contémosle entonces don Julio muchas gracias muchas gracias por su llamada un saludo a todos los de la estrella que nos estén viendo sí claro don Julio bueno si usted tiene razón los servicios públicos pueden subir o pueden bajar por muchas razones por ejemplo don Julio uno unas veces consume más y otras veces consume menos energía agua o gas puede ser por ejemplo que en determinado momento le llegue a uno toda la familia los tíos los hermanos los primos etcétera y más personas generalmente implica mayor consumo pero hay otra razón y un mes puede que uno baje por ejemplo se va uno de vacaciones y entonces lo que queda consumiendo la casa son los electrodomésticos que quedan conectados como la nevera o el televisor que a veces uno no lo desconecta entonces en ese caso puede bajar esa es una razón los consumos y hay otra razón las tarifas no siempre suben porque es que ese es un mito Natalia la gente dice que las tarifas que los servicios están subiendo mucho y nosotros queremos contarle que los servicios son la multiplicación de la tarifa por los consumos y ya les conté que los consumos pueden subir o bajar de acuerdo al comportamiento de cada uno pero las tarifas no siempre suben la tarifa de energía por ejemplo puede bajar porque depende de muchos parámetros y su movimiento mensual que ahorita esperamos contarles en el tablero esa situación entonces tiene razón Don Julio a veces suben y a veces bajan los servicios la otra pregunta era que cuáles otros servicios cobraban aunque usted los había dicho anteriormente pues repitámoselo a Don Julio que de pronto llegó un poquito tarde al programa en el caso de la estrella llegan los servicios de acueducto y alcantarillado el servicio de energía el servicio de gas que son los servicios básicos de EPM adicionalmente llega el servicio de alumbrado público que no es un servicio sino un impuesto cuya tarifa la define la alcaldía de la estrella EPM simplemente recauda y le pasa y le pasa ese dinero a la alcaldía si Don Julio tiene alguna financiación algún trabajo que EPM le ha hecho también le llega en esa tarifa y si Don Julio ha adquirido algún seguro para proteger sus servicios públicos también le llega en la factura hay uno adicional y es el del programa Somos que es el programa de financiación que nosotros tenemos que a través de la tarjeta ellos pueden hacer compras en algunos almacenes comerciales aliados y ahí en esa misma factura también ellos van pagando esa compra que hacen a través de la tarjeta Somos que es la tarjeta pues como una tarjeta de crédito donde ellos hacen compras en algunos almacenes de electrodomésticos y equipamiento pues de servicios públicos esa también va en la factura entonces miren que esto puede modificar el valor total pero no modifica la tarifa de cada uno de los servicios que se le está ofreciendo en este caso pues los que menciona Dider acueducto de alcantarillado energía y gas bueno y todavía tenemos pendiente porque creo que ya tenemos por ahí otras llamadas Natalia si pero nos faltó algo muy importante don Julio preguntó el agua turbia el agua turbia de la estrella que es lo que está pasando pues Natalia yo le confieso que no tengo información pero me llevo nos llevamos a esa tarea para revisar que es lo que está pasando en la estrella con la calidad del agua yo no había escuchado la situación entonces usted nos puede hacer aquí una promesa después se contacta con don Julio y le cuenta que es lo que le está pasando al agua de la estrella porque yo sí le voy a decir la verdad yo ya le había yo había escuchado en los medios de comunicación entonces rico entender que está pasando muchas gracias hecha la promesa hecha la promesa eso nos gusta aquí en Pariveleando con voz 268-6033 para que sigamos Pariveleando sobre la factura EPM y nos vamos para Bello con Antonio Agudelo Antonio muy buenas tardes Pariveleando con voz muy buenas tardes el programa está excelente lo estoy mirando muchas gracias adelante tiene alguna pregunta sobre la factura la pregunta sobre la factura es que hay que ahorrar por ejemplo yo tengo una costumbre en mi casa yo soy el que lavo aquí vivo mi hijo y mi persona no lo dejo lavar a él porque él me bota la última agua de la lavada y esa agua yo la deposito en unas canecas y con esa misma agua vuelvo y entorno la otra lavada entonces me estoy ahorrando que el contador del agua me esté jalando para volver a echarle agua a la lavadora excelente y creo que es muy importante ese ahorro a las personas que están escuchando es un poquito engorroso pero se ve se ve que merma el volumen de agua en cuestión del gasto del consumo don Antonio muchísimas gracias por parivelear con nosotros Esteban ¿qué más le podemos decir a Antonio? No, don Antonio muchas gracias y digamos que ese es uno de los tantos comportamientos que uno puede tener en el hogar el valor de la tarifa está relacionado directamente con los comportamientos que yo tengo dentro de mi hogar y acá hay una voy a poner un ejemplo que hay un mito también digamos que entre todos nuestros clientes y es que la energía prepago o el agua prepago es más económica que la energía o el agua pospago la que nos facturan cada mes y básicamente tiene que ver con los comportamientos cuando yo tengo energía prepago agua prepago el medidor cuando se están acabando mis kilovatios o mis metros cúbicos me empieza a generar una alerta es como cuando yo tengo los minutos del celular prepago cuando yo ya no tengo casi minutos yo empiezo como a hacer la perdida y ese tipo de comportamientos es igual en el hogar entonces como veo que se me están acabando los kilovatios o los metros cúbicos empiezo a tener comportamientos para digamos que me duren más esos kilovatios o los metros cúbicos empiezo a utilizar el agua de la lavadora del último ciclo empiezo a apagar las bombillas que no estoy utilizando cambio iluminación incandescente esos bombillos amarillitos por iluminación bombillos ahorradores o led empiezo a revisar que la nevera no la estoy abriendo y cerrando cuando se están lavando los dientes ya es con el vasito ya empiezan a tener comportamientos entonces ¿cuál es la invitación? a las personas que la factura les llega cada mes podemos comprometernos eso por ahí dicen que durante 21 días haciendo un comportamiento se convierte en hábito entonces es facilito frente al agua vamos a tener duchas de lo que dure la canción que más nos gusta no la de 11 minutos la de 4 o 5 minutos no el remix no el remix no la playlist una canción de 4 o 5 minutos y para la lavada de los dientes entonces nos vamos a lavar los dientes con un vasito para lavar los platos es lo que nos mencionó don Antonio del ciclo de la lavada la última se puede aprovechar para lavar pisos para lavar ante jardines todo esto para regar plantas entonces esos comportamientos los podemos convertir en hábito y vamos a ver cómo en la factura si se van a reflejar bueno dama y caballeros insistimos entonces para que los televidentes nos llamen en línea telefónica 268-6033 y mientras nos llaman ustedes les propongo que vamos avanzando en lo que teníamos planteado todavía tenemos algunos pendientes como por ejemplo la lectura de los contadores y el consumo de los servicios ¿qué tal si hablamos de estos dos temas? Andrés absolutamente crucial el tema de la lectura de los medidores mire un medidor es como un reloj cierto un reloj que va girando si hay consumo si hay consumo en la casa y EPM es capaz de conocer lo que pasa con los servicios hasta el medidor pero lo que pasa del medidor hacia adentro ya no lo conoce porque EPM no está adentro en la sala viendo qué pasa y qué consumos hacemos por eso es tan crucial el tema de la medición nosotros cada mes estamos leyendo los medidores de toda Antioquia en periodos que incluso es un dato bien relevante para la factura en periodos que andan desde 28 hasta 32 días o sea por esa historia que les conté ahora de la optimización de que no a todo el mundo lo lee al mismo tiempo a veces ahí me pueden leer la última lectura me la hicieron hace 28 días pero a veces puede ser hace 30 días o hace 32 días de 28 a 32 días entonces una variación en una factura puede ser ese simplemente el caso fue que el mes pasado apenas te facturaron 28 días y esta vez te tocó un ciclo de 32 días y 4 días en 30 días estamos hablando yo no sé 12-13% más que tiene implicación en el consumo perdón Didier rápidamente o sea que esto justificaría un poco la respuesta también que teníamos pendiente que usted dijo que le podía explicar más al televidente que nos llamaba de la estrella don Hugo si no estoy mal entonces obviamente eso hace que también cambien los valores durante meses unos días están facturando por 28 y otros días por 32 es como si yo cogiera vamos a hacer un simil con un taxi si yo hago una carrera pequeña me cobro al menos si hago una carrera más larga en este caso 28 días o 32 días yo quiero invitar a toda la comunidad a que se acerque a los medidores están ahí al alcance de la mano un medidor no genera ningún tipo de riesgo y siempre tiene unos números disponibles para que nosotros tomemos nota en un papelito de ve cuando vino el lector en qué número estaba y en qué número voy y esa diferencia entre los dos números es el consumo si yo leo hoy en la noche un número los últimos tres números del medidor y mañana a la noche vuelvo y leo y resto ese fue el consumo del día y el medidor está ahí al alcance de nosotros de hecho el medidor es de mi propiedad de cada uno de nosotros por eso es tan crucial la medición o sea que usted nos está haciendo un llamado a hacer nosotros mismos la auditoría y estar revisando nuestros consumos y hablando un poquito más de los consumos recuerdo que en el programa pasado hablamos mucho también de los cargadores porque consumían y seguían consumiendo y este mes hubo un incendio porque dejaron un cargador prendido en el poblado un cargador de un teléfono entonces rápida rápidamente porque ya nos vamos ahí para un corte de mensajes institucionales esa importancia de los consumos y estar revisando no solamente los cargadores sino también el horno hay cosas que son muy cómodas a uno y se le ven habitual y se le olvida por ejemplo planchar una camisa yo en vez de unir toda la ropa un jueves plancho una camisa el lunes y el martes plancho un pantalón y el miércoles plancho otra pieza esa prendera de plancha todos los días mientras se calienta la resistencia eso es energía que se va botando o simplemente desconectar el teléfono y dejar el cargador ahí prendido digamos que conectado además del riesgo eléctrico eso va consumiendo cierto o olvidarme de hacer un arreglo mínimo de una gotica que está cayendo en el lavamanos o un chorrito que está cayendo en un sanitario mire una gota cada segundo son 86 mil gotas 80 litros de agua que se pierden porque uno le da pereza de ir y comprar un empaque que vale 500 pesos bueno estamos pariweleando sobre la factura EPM estamos pariweleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo pariweleando con vos y seguimos pariweleando con vos hoy pariweleamos sobre la factura de los servicios públicos de EPM no nos cansamos de insistir reportarles el tema para quienes apenas están llegando a la audiencia de pariweleando con vos y también insistirles y que tenemos una línea telefónica para que la aprovechen y llamen a nuestros invitados que ya les vamos a recordar o a dar sus nombres la línea telefónica es 268-6033 y pueden conversar con Didier Alonso Ruiz jefe de la unidad de educación a clientes y comunidad de EPM y Esteban Betancourt profesional de la unidad de educación al cliente y comunidad de EPM pero bueno mientras tanto vamos recibiendo esa llamada telefónica desde Río Negro nos vamos entonces para el oriente antioqueño nos llama Juan Benito Cardona muy buenas tardes don Juan Benito pariweleando con vos ¿cómo le ha ido? gracias es José Benito Castro no no qué pena y discúlpeme porque lo leí mal porque estaba muy bien aquí muy clarito fui yo el que le cambié el nombre pero bueno discúlpeme esta por favor mientras tanto saludemos entonces a Río Negro y cuéntenos cuál es la pregunta que tiene ahorita en pariweleando con vos muchas gracias los felicito por el programa primero y segundo hace unos días de noticieros en las noticias salió que hay unos municipios que están desfasados desde 2017 están desfasados en el cobro de la factura no sé si es por la categoría del municipio entonces que esperando noticias que van a hacer al respecto que tienen que reintegrar o no sé qué porque están desfasados en el cobro de los servicios públicos gracias don José entonces vamos a ver qué le responden los funcionarios de EPM nuevamente muchas gracias por comunicarse con nosotros y sobre todo por contar con su audiencia desde Río Negro don José muchas gracias don José menciona algo que sucede específicamente en una de nuestras filiales que se llama EPRío entonces recordemos que hace dos años EPM adquirió las acciones de una de las filiales o una de las empresas que presta el servicio de acueducto de alcantarillado en el municipio de Río Negro y actualmente con relación a lo que mencionaba don José se viene desarrollando una investigación porque antes de que nosotros entráramos en operación hay algunas empresas en Colombia que aplicaron mal el marco tarifario de agua entonces que hay digamos que venían cobrando más de lo que se tenía que estar cobrando eso en este momento entonces se encuentra en un estado de investigación pero como es una empresa filial digamos que administrativa y técnicamente todavía opera ella solita como EPRío yo les cuento ahí más o menos porque digamos que nosotros nos vamos enterando de qué va sucediendo alrededor pues de las diferentes empresas de servicios públicos pero básicamente tiene que ver con esto a partir del 2016 se hace la aplicación de un nuevo marco tarifario de agua y esto es para los pequeños prestadores de servicio de acueducto de alcantarillado y para los grandes prestadores en este caso EPRío porque tiene más de 30 mil clientes o cerca de 30 mil clientes entra entre los grandes operadores y al hacer la aplicación del marco tarifario hay una investigación del por qué lo aplicó de la manera que lo aplicó pero como les digo esto sucedió antes de que EPM adquiriera a EPRío pues como como una de sus filiales sí entonces básicamente eso es como la respuesta eso en que está hoy está en un estado de investigación y EPRío está haciendo nuevamente con los funcionarios actualmente que están y con la administración que está actualmente que es diferente a la que venía operando se encuentra haciendo la revisión pues como necesaria frente al tema para que estén atentos a las noticias de empresas públicas pueden también mirar la página que es www.epm.com.co y también la línea telefónica 44 44 115 en Medellín ahora vamos a hablar de las tarifas y aquí pues un secreto tenemos que no es tan secreto porque en la factura se ve uno se puede guiar por los colores a mí me parece esto más fácil mirar los colores si a uno le llega color amarillo aquí en este pedacito de la factura tenga mucho cuidado porque se le están incrementando los servicios entonces ahí es donde tenemos que mirar y revisar si fuimos nosotros si fue que se dañó algo entonces hacer como ese seguimiento si está en verde si hay agua luz perdón agua energía o gas está en verde entonces es que disminuyó entonces palmadita felicítese que rico que está ahorrando y si hay como un cuadrito verde y una nubecita blanca adentro es simplemente que sigue igual entonces vamos a hablar de las tarifas y ya Esteban nos va a explicar cómo es que funcionan las tarifas en estrato 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vale yo les voy a ilustrar un poquito como en unos temas que les va a servir a las personas para que en sus casas digamos que puedan controlar la factura puedan conocer mejor su factura y controlar pues como los consumos lo primero que tenemos que identificar es cuál es la unidad de medida que utilizamos nosotros para facturar cada uno de los servicios para que vayamos identificando y se nos vaya volviendo digamos que un lenguaje común entre todos para la energía lo denominamos como kilovatio hora listo así lo denominamos y en acueducto y alcantarillado lo denominamos metro cúbico y en gas lo denominamos también metro cúbico vale los estratos ya Didier les explico ahora que la estratificación la hacemos básicamente no es EPM el responsable desde planeación municipal desde planeación desde cada uno de los municipios es el determinante de cada uno de los estratos socioeconómicos entonces para el caso del estrato 1 2 y 3 aplica para el servicio de energía de acueducto y de gas menos para el estrato 3 en gas los subsidios entonces para estrato 1 2 y 3 lo vamos a denominar subsidios estos subsidios actualmente por ley por ley 142 que es la ley de los servicios públicos determina que el estrato 1 hasta el 50% el estrato 2 hasta el 40% y el estrato 3 hasta el 15% ¿le subsidian el 50%? al estrato 1 hasta el 50% el estrato 2 hasta el 40% y el estrato 3 hasta el 15% hay algo importante y es que por una ley nacional en el servicio de energía este subsidio del 50% puede ir hasta un 60% en el estrato 2 ese 40% puede ir hasta un 50% ¿listo? esto como para que lo vayamos teniendo en cuenta Esteban ese subsidio aplica sobre la tarifa por ejemplo la tarifa de energía en este momento está en 512 pesos si la familia está en el estrato 1 le cobran le cobramos la mitad de esos 512 pesos pero no para todo el consumo que eso nos va a contar enseguida Esteban hasta un nivel tope de consumo que la ley considera suficiente para que una familia digamos que viva cómodamente Vale, para allá iba entonces eso lo denominamos consumo de subsistencia ¿qué quiere decir? para el estrato 1, 2 y 3 que yo lo voy a subsidiar hasta el 60 hasta el 50 o hasta el 15 en el servicio de energía yo lo voy a subsidiar si usted está entre 1000 y 2000 metros o por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar le subsidio hasta 173 kilovatios hora a mes ¿listo? hasta 173 kilovatios para el estrato 1, 2 y 3 que es hasta el 60 hasta el 50 y hasta el 15 si estás por encima de los 1000 metros 1000 metros sobre el nivel del mar hasta 173 ¿listo? y si yo estoy por debajo de los 1000 metros estas son las zonas como costeras en el caso de Antioquia estamos hablando más o menos de Cáceres hacia abajo Cáceres 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 los 1000 173 básicamente tiene que ver porque yo utilizo más la energía bueno Esteban vamos a hacer algo le voy a decir como dice por ahí tapo un momentico para que podamos porque esto yo creo que debe ser así desglosadito aquí si vino con toda como nos gusta y para que mejor manera que con un tablero entonces para que enseguida lo podamos explicar muy bien y no tengamos que interrumpir cuando avance que tal si le damos paso en este momento a una llamada a un televidente por la línea 268-6033 pues me llamo en este momento desde Andalucía Miller Higuita Miller o Miller usted me va a decir como se dice su nombre para ir boileando con vos Miller Miller bienvenido al programa que rico que nos llame desde Andalucía cuéntenos cual es la inquietud que tiene hoy bueno la inquietud que tengo es que que anotan los señores que vienen a hacer la lectura de los medidores de agua que llegan y se paran los medidores de agua y no se vienen en destaparlo ni nada sino que se paran el medidor y empiezan a anotarlo uno no sabe que anota casi más o menos uno se quedan las mismas porque no se vayan ni siquiera ellos andan con un tarrito de agua en limpiada y contada a ver qué números tiene bueno Miller muchas gracias aunque ya habíamos hablado un poquito sobre el medidor pues obviamente no lo vamos a dejar sin responderle vamos rápidamente entonces a darle respuesta a Miller don Miller muchas gracias por su llamada por su llamada mire yo le invito a que la próxima vez que el lector esté por su hogar usted se le acerque porque él es un servidor público cierto y indiquele pídale que le enseñe a leer los medidores eso es lo más fácil ahora usted tiene el medidor ahí don Miller usted puede anotar sus propios números y poder constatar digamos que la evolución con la factura pero teniendo en consideración de que si el señor lector pasó el primero y yo miro el contador el cinco ya el número que va a aparecer en la factura no es el mismo porque han pasado cinco días es muy importante contarle a la comunidad que los lectores son muy hábiles claro ellos llevan mucha historia haciendo esta labor y por lo tanto ellos identifican muy rápidamente digamos que estos números a veces uno cree que se tienen que quedar un rato ahí observando no ellos llegan y si el contador está medio sucio le echan agüita lo limpian miran el número y lo meten en un en un en un en un en un en un terminal que tienen en la mano pareciera que no están leyendo pero generalmente generalmente es su habilidad lo que hace es que lo hagan muy rápido pero la invitación la primera vez que a un lector acérquenle y converse con él claro todas las personas los funcionarios de empresas públicas están para servirle entonces no hay que tenerles miedo y si tienen de pronto alguna inseguridad se sienten incómodos con algo pues vayan y conversen con ellos estamos hablando sobre la factura EPM estamos pariweleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo pariweleando con vos y seguimos pariweleando con vos y los invitamos muy juiciosos a que tomen papel y lápiz porque hoy estamos hablando estamos pariweleando sobre la factura de los servicios públicos de EPM ojo pues que tienen que aprovechar estos dos invitados tienen tablero en mano imagínense con eso como no lo vamos a entender entonces muy juiciosos además para que llamen a la línea 268-6033 268-6033 para que sepa quiénes son ellos apenas quienes llegaron a la audiencia de pariweleando con vos pues les vamos a repetir Didier Alonso Ruiz jefe de la unidad de educación a clientes y comunidad y Esteban Betancur profesional de la unidad de educación al cliente y comunidad de EPM y precisamente en el segmento anterior estábamos hablando entonces de las tarifas y para eso es que tenemos ese cuadro que da allá pero yo también les quiero hacer una observación desde el principio del programa les hicimos una promesa ¿será que esto tiene o no tiene relación hay mitos realidades precisamente con lo que ha ocurrido con Hidroituango o será que por eso es que suben las tarifas de los servicios públicos pues en este momento ya nos vamos acercando a esa respuesta entonces estén muy pendientes Esteban Chica por favor como dirían por ahí siga con su cuadrito con mi cuadrito entonces recordemos algo estamos hablando de que los estratos socioeconómicos tanto el 1 el 2 el 3 tienen subsidios el 4 no tiene ni subsidios ni contribuciones y el 5 y 6 tienen contribuciones contribuciones lo que hablaba ahorita Didier tiene un sobrecosto sobre el valor de la tarifa para digamos compensar esos subsidios que se les está entregando a los estratos 1, 2 y 3 es un principio de solidaridad principio de solidaridad muy bien entonces estrato 5 6 se le aplica el 20% sobre la tarifa también aplica 20% adicional para industrial y comercial listo estamos hablando también de los consumos de subsistencia hasta cuánto me van a mí a subsidiar porque no quiere decir que porque me estén subsidiando estamos a subsidiar todos los consumos que vas a tener o sea no vas a ahorrar no vas a hacer uso eficiente y estamos a subsidiar todo en los municipios que están por debajo de los mil metros sobre el nivel del mar hasta 130 los que están por encima de mil metros sobre el nivel del mar hasta 170 perdón los que están por encima de mil metros sobre el nivel del mar 130 los que están por debajo de mil metros 173 y acá hay algo importante que esto nos va a acercar como al tema que tiene que ver con hidroituango listo y esto tiene que ver con el costo unitario de la tarifa de energía la tarifa de energía es un poco compleja con relación a la de aguas o la de gas la de energía tiene hasta 6 componentes que son los determinantes del costo de la tarifa o del valor de la tarifa listo entonces recordemos que la tarifa tiene que ver con costo unitario que es toda esta fórmula que ya les voy a contar más contribuciones para el caso de los estratos 5 y 6 o menos subsidios para los estratos 1, 2 y 3 en el costo unitario tenemos les voy a mencionar algunos componentes para que se hagan una idea generación ese proceso de generación digamos que tiene que ver con lo que vemos en los embalses por ejemplo de Guatapé o los embalses que vemos por allá en Porce o los embalses que hoy ya están generando energía nosotros en Colombia tenemos muchas maneras de generar energía o diferentes maneras de generar energía en el caso de PM tenemos la hidroeléctrica que es por medio del agua tenemos también la térmica que es por medio del calor generando calor y tenemos otros medios de energías limpias que conocemos como la eólica o la energía solar esta generación es ese concepto ¿cómo logramos generar la energía? listo enseguida les cuento este cómo qué papel juega en todo este proceso tenemos la transmisión es digamos que lo que me permite a mí utilizar ese sistema nacional de transmisión de energía son esas torres grandotas que vemos cuando estamos viajando a través de las carreteras de Colombia ese sistema por utilizar ese sistema para llevar son como vías para llevar la energía hasta los diferentes municipios tenemos que pagar por utilizar ese sistema entonces eso es otro componente ya el sistema de distribución es lo que vemos dentro de nuestras ciudades que es el sistema local de distribución lo que nos permite ya llevar la energía a los diferentes barrios el de comercialización que es la C ese ya es el que tiene que ver directamente también pues acá con EPM que es el digamos que ese componente es el que permite pagar todos los costes costos de comercialización pero también están todo lo que tiene que ver con oficinas todo esto pérdidas y restricciones son otros dos conceptos que suceden en este proceso todos estos componentes son los que determinan cuál es el costo unitario cada una de estos tiene un valor el de generación este es importantísimo nosotros como comercializadores para poder asegurar la energía que necesitamos para poder generar la energía que necesitamos la tenemos de dos maneras contratos a largo plazo o ir a bolsa a comprarlo EPM en ese pensamiento de eficiencia lo que hace es tener contratos a largo plazo contratos casi el 80% de la energía que necesita la tienen contratos a largo plazo el 20% restante lo digamos que lo negocia en bolsa ese 80% que ya aseguramos ya se aseguró hace tiempo o sea no se aseguró en el 2019 en los años anteriores lo aseguramos entonces ese casi que el valor de generación que de alguna manera tendría relación con hidroituango ya nosotros lo aseguramos a través de contratos a largo plazo que se hacen con las empresas de generación de energía entonces por eso no podríamos decir que dependiendo de hidroituango está subiendo o bajando este concepto de generación y hay algo adicional hoy hidroituango no está generando energía es simplemente un proyecto que tiene la empresa pero que no está generando energía eso me parece que es fundamental para entender el por qué no se está cobrando entre ese concepto nada que tiene que ver con hidroituango entonces aclaramos en Paisa en nuestras facturas no nos está llegando ningún cobro de hidroituango eso es lo que nos acaban de aclarar aquí en Pari Veleando con Vos nos vamos entonces para Itagüí con Luz Estela Marín Luz Estela muy buenas tardes Pari Veleando con Vos mis buenas tardes los felicito por el programa está espectacular muchas gracias Luz Estela adelante bueno yo aparte pues de felicitar una preguntita ese programa queda grabado porque me gustaría que la otra familia pues mi familia lo viera también sí muchas gracias Luz Estela gracias por Pari Velear con nosotros rápidamente que le podemos decir a Luz Estela porque se nos está acabando el tiempo está preguntando que si queda grabado el programa sí en la página www.telemedellín.tv queda el programa no queda grabado sino que ya en unos días a la semana entrante ya lo podrás ver www.telemedellín.tv y muchas gracias por Pari Velear con nosotros que rico que les sirva de verdad el programa Didier vamos entonces a hablar de las conclusiones de las conclusiones del programa porque ya se nos está acabando el programa me parece me parece bien solo un detallito para ajustar aquí lo de Esteban y es que hay unas instituciones del orden nacional que son las que definen las fórmulas tarifarias no es que EPM se invente esa fórmula como tal ni se invente cada uno de esos componentes todo eso está regulado bueno como conclusiones yo podría ver si puedo ser capaz de sacar cinco la primera es la factura incluye servicios públicos y otras cosas servicios públicos y otras cosas segundo la lectura de los medidores es crucial cierto señores por favor acerquen al medidor lo tienen en su casa es de fácil acceso controlen sus propios consumos tercero por el bien del planeta y por el bien de nuestro bolsillo cuidemos los servicios públicos usemos no más de lo que necesitamos apaguemos todo lo que no necesitemos porque no estamos en la casa desconectemos electrodomésticos hagamos arreglos menores en los sistemas de acueducto planifiquemos la lavada y la planchada prender un lavador para meter una pieza es absolutamente ineficiente tercero las tarifas de los servicios públicos domiciliarios se definen a través de las comisiones de regulación que existe para cada uno de los servicios que incluyen esquemas de subsidios y contribuciones una tarifa media que se define basándose en esa formulación y quinto quinto muy importante el proyecto Irutuango es un proyecto en construcción estando en construcción todavía no hace parte de los componentes de la factura cierto la energía que EPM necesita para servir a su mercado en los próximos años ya fue adquirida con antelación mediante contratos de largo plazo la energía que Irutuango genere hará parte de las tarifas en el momento en que empiece a generar esperamos que sea a finales del 2021 Esteban y su conclusión antes de finalizar comprobando con vos vale yo creo que el control de la factura está en la casa de cada uno desde los comportamientos que tengamos nosotros para el servicio de energía por persona la idea es que consuman al mes más o menos entre 50 y 60 kilovatios hora por persona multiplique cuántas personas son en su casa y eso multiplíquelo por 50 kilovatios y ahí se van a dar cuenta si están por encima en el uso en el acueducto cada persona pues en el agua cada persona consume hasta 4 metros cúbicos lo ideal al mes entre 3, 4 y 5 metros cúbicos ese promedio por persona multiplíquelo por la cantidad de personas que tiene la casa y en el gas también estamos hablando de 4 metros cúbicos por persona eso usted multiplicando las personas que tienen la casa identificando va a saber si está por encima del consumo o está haciendo un uso eficiente ¿cuál es la idea? controle sus consumos es probable que sobre esta observación pero los promedios que está diciendo Esteban son un referente no es que eso le cobra EPM a cada familia no, no, no si usted de acuerdo al número de personas de miembros de su familia si está por encima de esos números es porque está consumiendo un exceso es simplemente eso como un referente estuvimos pariweleando con Didier Alonso Ruiz jefe de la unidad de educación a clientes y comunidad EPM y Esteban Betancur profesional de la unidad de educación al cliente y comunidad EPM estuvimos pariweleando con vos muchas gracias por estar con nosotros Andrés sí señora pues entonces por hoy nos vamos a despedir de pariweleando con vos pero mañana aquí los esperamos muy 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 puntuales porque en Semana Santa seguimos en pariweleando con vos los invitamos a que se queden con nuestra programación porque Telemedellín siempre con vos y 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 Gracias por ver el video.